Del 8 al 14 de diciembre se realizará el primer Festival Internacional 2014 del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca en diversas sedes, con el motivo del vigésimo séptimo aniversario desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otorgaría al Estado la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987, con repique de campanas de las 27 iglesias de la ciudad, caminatas, conferencias, callejoneadas, conciertos, exposiciones plásticas, exhibiciones pictóricas y performance, verbena popular, cabalgata y charreada, se llevará a cabo el Festival Cultural con la presencia de invitados especiales procedentes de diferentes países, según lo confirmó el presidente de la Comisión de Ciudades Patrimonio de la 62ª Legislatura del Senado de la República, diputado Hugo Jarkin. O de otros países a que vengan y se pasen una semana en nuestra ciudad patrimonio y que nosotros conozcamos que es toda la gran riqueza que tenemos para presumirle a todos los que no la conocen. Entonces, hoy con este proyecto de esta Semana Cultural es lo más importante hoy para Oaxaca difundir nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, todas las expresiones artísticas que tenemos en Oaxaca, que tenemos demasiadas, porque el sector popular desconoce el tema cultural y no le interesa el tema cultural, siendo ellos parte de una tradición y de una cultura. Entonces, nada más hay que invitarlos a que disfruten, que la adopten para que ellos mismos puedan participar. Y no nos queda más de decirles que a participar todos, ¿no? y a disfrutar de todas estas actividades que vamos a tener en este marco de la Semana Cultural del 27 aniversario de nuestra ciudad capital, nombrada como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.